¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmith? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llámame Sirona. Ha sido un placer ayudarte. ¡Oh! Esos dos son unos canallas. Me alegro de que tu acompañante y tú estuvierais aquí. Yo también. Estaba hablando con un duende ese día. Sí, Lodgok. Es un amigo. Parecía que mantenían una buena relación. Lo conozco desde hace años, desde que yo estudiaba y servía mesas aquí, mucho antes de que yo comprara el local. Era bastante amable, pero no éramos amigos. Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos. ¿Y ahora son amigos? Sí. Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses. A pesar de ello, me reconoció al instante. Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase. Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Runrock y sus seguidores. Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros. En ese caso, me gustaría hablar con él sobre Runrock en concreto. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que Runrock trabaja con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, estará haciendo negocios en cabeza de puerco. Es un honrado comerciante de metales. Dile que hemos hablado. No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas, aunque sea alguien tan joven como tú. Dicho esto, si quieres información sobre Runrock para pararle los pies, Lodgok será tu aliado. ¿Se ha enterado de en qué están colaborando Runrock y Rookwood? Sé poco más, aparte de que parecen haber formado una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes ya es poco común, pero ¿entre estos dos? Uno necesita algo del otro, te lo garantizo. Dicho esto, me temo que son como una víbora de dos cabezas. Habrá que acabar con los dos para impedir los planes que anden tramando. Pareció no inmutarse con Rookwood y Harlow el otro día. ¿No le dan miedo? No son más que unos abusones. No los he tolerado en mi vida. Y desde luego, no voy a permitir que molesten a mis amigos. No me malinterpretes. Son magos peligrosos y no hay que subestimarlos. Sin embargo, hay que enfrentarse a ellos para que recuerden que los demás nos cuidamos las espaldas entre nosotros. Gracias, Sirona. Cuando veas a Lodgok, salúdalo de mi parte. No sé qué has hecho para tener enemigos tan poderosos, pero por favor, ten cuidado. No sé qué has hecho para tener enemigos tan poderosos, pero por favor, ten cuidado. ¡Hola! Me alegro de verte fuera del castillo. Lo mismo digo. Te doy la bienvenida, cabeza de puerco. Siéntate donde veas. ¿Qué tenemos aquí? Un Demi-Guys. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Hola, Lodgok. Sirona me dijo que estaría aquí. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Te envía con novedades? No. En realidad quería hablar contigo. Sobre Runrock. Ya me acuerdo. Las tres escobas. El día del ataque troll. Es a ti a quien busca. Sí. Y necesito saber qué traman él y sus seguidores para mantenerme un paso por delante. Digamos que lo sé. ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían. Bueno, si Sirona se fía de ti, muy bien. Quizás sepa algo que podría ayudarnos. Una forma de hacer que Runrock me confíe sus planes. Te escucho. Hace años, una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada. Se dice que ahora descansa en su sarcófago. En una tumba donde solo pueden acceder magos. Runrock y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo. La reliquia podría volver a unirnos. Muy bien. Recuperaré la reliquia si me prometes que me revelarás los planes de Runrock. Tendremos que confiar. Yo, en que tú no te fugarás con la reliquia. Y tú, en que compartiré lo que averigüe. Coge las cosas que necesites y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja. No lanza maldiciones explosivas, coño. ¡Listo! Jeje. ¡Bien! ¡No hay tiempo que perder! ¿Qué es exactamente la reliquia a recuperar? Un objeto valioso conocido como el yelmo de Urtkot. La bruja se consideraba coleccionista y adquirió el yelmo como un recuerdo. Le daba igual el dolor que eso provocase a los duendes. Los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante, no su comprador. Los magos ven las cosas de un modo distinto. Raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos. Hay innumerables diferencias entre nosotros. Eso parece. Quizá te sorprenda saber que yo no creo que esas diferencias sean insalvables siempre. Por ese motivo estoy yendo hoy contigo a esa tumba. ¡Gracias! 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 Te deseo suerte con el yelmo. La varita tendría que proporcionarte una ventaja. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene este yelmo que lo haga tan especial? El yelmo de Urdgott es una reliquia antigua, forjada en una época de unidad entre los clanes de los duendes. Inspiraba grandeza, hasta que dejó de ser nuestro. Entonces, se convirtió en algo diferente. Un símbolo de lo que se ha perdido. De lo que nos han arrebatado los magos. Recuperarlo significaría mucho para los duendes. Y para Ranrock, me estaría agradecido si se lo devolviera. Parece que hay una conspiración entre Ranrock y Rookwood. ¿A qué se deberá? Lo había oído. Cuando los corazones oscuros conspiran, raramente se dejan claras sus mutuas intenciones. Solo puedo especular, pero imagino que la suya es una alianza frágil y difícil. Esperemos que la nuestra no sea así. No sabrás que podría estar esperándome en la tumba, ¿no? Al haber involucrado a una bruja tenebrosa, cabe la posibilidad de que te encuentres con los protectores conocidos como Inferi. Esas viles criaturas medran en el frío y las tinieblas. Se las vence con luz, fuerza y, muy especialmente, con fuego. Todo se ha aclarado ahora que estamos aquí. Espero que nuestra alianza sea provechosa. Te deseo suerte una vez más. Me quedaré aquí, esperando con ansia tu regreso. Ten cuidado, por favor. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Estás sellada! ¡Estás sellada! ¡Estás sellada! Polillas. Curioso. ¡Lumos! ¡Por las barbas de Merlin! ¡Rebelio! ¡No puede ser la tumba de la bruja! ¡Habrá que avanzar más! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Algo me dice que no estoy solo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Un centígrado! ¡Un centígrado! ¡Un centígrado! ¡Persistente! ¡Sí! ¡Incendio! ¡Algo! Jfiction! ¡Incendio! ¡Algo! ¡Un centígrado! ¡Rebelio! ¡De pulso! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Lumos! Si consigo darle energía, tiene pinta de que podría girar. ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario. Para abajo. No hay otro camino. Está cerrada desde el otro lado. ¡Espelearmus! ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Depulso! ¡Action! 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 ¡Despulso! ¡Reparo! ¡Untendio! ¡Despulso! ¡Reparo! ¡Despulso! 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 ¡Reparo! ¡Incendio! ¡Despulso! 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 ¡Incendio! ¡Despulso! ¡Protego! ¡Pronto! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Con fringo! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Lumos! Esto parece aún más complejo. ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Depulso! ¡Lumos! 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 ¡Depulso! ¡Lumos! Girar esto debería elevar la plataforma. Seguro que sí. ¡Depulso! ¡Lumos! El reposo final de la bruja. Lodgok dijo que el yelmo estaba en su sarcófago. ¡Rebelio! Un cadáver de Ashwinder. Tus compañeros habrán huido con el yelmo. A Lodgok no le va a gustar. Se lo enseñaré a Lodgok. Sé que hay un mecanismo para abrir esta puerta. Lodgok. El sarcófago se había saqueado. No encontré el yelmo. Solo un Ashwinder muerto. ¡Maldición! ¡Se nos han adelantado! Hay que conseguirlo antes de que Rookwood lo use para congraciarse más con Ranrock. Vi uno de sus campamentos no muy lejos de aquí. Pero me temo que tendrás que ir a solas. Mis días de lucha quedaron atrás. Salgo para allá. Bien. No hay tiempo que perder. Consigue el yelmo antes que Rookwood. O perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Ranrock, por pequeña que sea. Que esos miserables ladrones tengan una reliquia así. Parece una noche tranquila. ¡Rebelio! 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 Ahí están, los Ashwinders. No digo que... Pero pronto, reirá la suerte. ¡Pibas los tomanos! ¡Un grave error! Ni un paso más. ¡Espulso! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Mira lo que has hecho! ¡Me las pagarás! ¡Espulso! 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 ¡No! ¡Espulso! 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 ¡Gracias! ¡Propego! ¡Con Fringo! ¡Ha faltado muy poco! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Esto es! ¡Esto es por Rookwood! ¡Protecto! ¡Tú liberaste a tres veces, ¿verdad? ¡Cometiste un grasa! ¡Te no aviso! ¡Protecto! ¡Vere cómo se extingue la luz en tus ojos! ¡Protecto! ¡Protecto! ¡Sé que pretendes sorprenderme, pero conmigo! ¡Para! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡No tienes nada que... ¡Reducto! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Reducto! ¿Qué has hecho? ¡Es pelear! ¡Cobarde! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! No hay manera de saber qué es lo que hace Chai. No hay manera de saber qué es lo que hace Chai. No hay manera de saber qué es lo que hace Chai. ¿Búsqueda? Es una corazonada. Me has impresionado muchísimo. Me alegro de haber confiado en ti. Hablaremos pronto. Por ahora es mejor no mencionar nuestro acuerdo. Muchos no creerán que podamos tener objetivos comunes. Chai. 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 Chai.